Algunos de vosotros tal vez os hayáis dado cuenta de que el mountain bike está cambiando Algunos medios de comunicación lo llaman el mountain bike moderno Ahora el enduro no es enduro, el xc no es xc ¿Qué está pasando? Prácticamente todas las modalidades se han movido una casilla hacia adelante Hoy vamos a ver cómo son las bicicletas ahora según el mountain bike moderno Antes de empezar os quiero recordar que ya tenéis disponibles las camisetas del canal Como la que yo llevo expuesta Super MTB y las tenéis en todos los formatos Sin mangas, de manga corta, de manga larga, jerseys, jerseys con capuchas Y en todos los colores y combinaciones posibles Os dejo el link en la descripción para que le echéis un vistazo Vamos a empezar por la categoría del enduro Si os habéis fijado las bicicletas nuevas que están presentando de enduro ahora Han cambiado bastante sobre todo en temas de recorridos y de emprotecimiento Ahora tenemos que una bicicleta de enduro es aquella que saca 160 o 165 milímetros atrás Y 170 milímetros, incluso 180 milímetros delante Con horquillas de barras de 38 y con muellaco detrás Eso realmente no es una bicicleta de enduro Eso realmente es freerider de toda la vida Pero ahora pasan a llamarse enduro Son bicicletas que están ahora más pensadas para bajar que para subir No están tan compensadas como las bicicletas de enduro antiguas Antiguas de hace un año Que eran 150 o 160 milímetros con barras de 35 o 36 Entonces digamos que el enduro moderno ahora es lo que antiguamente se llamaba freerider Ahora pasamos a lo que ahora se supone que es all mountain or ride Hablamos de bicicletas entre 140 milímetros detrás y 150 milímetros delante 160 Esto es lo que era básicamente el enduro hace un año o hace dos años Son bicicletas que son polivalentes que te van a dejar bajar y te van a dejar medio subir Yo para mí, al menos con mi forma de montar, para mí esto sigue siendo enduro Yo llevar más de 160 adelante me parece una locura para el día a día O sea, para las rutas diarias que normalmente suelo hacer Que son de 40 kilómetros, 1200, 1100 Me parece una locura, pues como os dije antes Empujar una horquilla de 170 milímetros para arriba Entonces ahora quedamos en que en all mountain se quedan 150, 150 o 140, 150 Ahora nos vamos al XC moderno Nos estamos encontrando bicicletas que sacan 120 delante y 115 o 120 detrás Que eso sería una bicicleta trail antigua Con las capacidades de una bicicleta de XC y las capacidades de una trail a hora de bajar Estamos hablando de bicicletas que gracias a los nuevos materiales y a las nuevas tecnologías Mantienen unos pesos muy bajos Con lo cual son bicicletas que permiten asistir a carreras de XC Es más, estamos viendo como se están ganando pruebas de la Copa del Mundo de XC con este tipo de bicicletas Estas bicicletas han desplazado un poquito a las trail Digamos que ahora mismo estas bicicletas se denominan XC o Down Country cuando antiguamente eran trail Así que de nuevo nos encontramos que el mountain bike moderno ha desplazado a una categoría para meter más recorrido Y para terminar vamos a ver que ha pasado con las bicicletas de XC clásicas Las XC clásicas nos acordamos eran bicicletas rígidas con 90 o 100 delante Que siguen existiendo, es cierto, pero que cada vez se ven menos Cada vez más la gente tira a la doble suspensión en rally ¿Qué tal si os digo ahora que el gravel es el nuevo XC antiguo? Digamos, por decirlo de alguna forma Ahora nos estamos encontrando bicicletas de gravel con geometrías muy parecidas a las que llevaba una bicicleta de XC antigua Es decir, lo que antiguamente eran bicicletas de XC rígidas y con ciertos ángulos Ahora son las gravel Es decir, el gravel ha dado un paso hacia adelante y ha desplazado a las XC hacia el Down Country Vale, no sé si me estoy explicando Pero es como que ahora todo ha avanzado una casi hacia adelante Aumentando los recorridos y aflojando los ángulos Bueno, espero que se me haya entendido Voy a intentar hacer un resumen sin liarme demasiado Porque es bastante lioso Pero creo que me he explicado bien, ¿vale? Digamos ahora que las gravel serían las bicicletas de XC antiguas Las Down Country que sacan 120 milímetros de recorrido serían las trail antiguas Las trail de ahora que son entre 140 y 160 serían las Enduro antiguas Y las Enduro de ahora que sacan entre 165 atrás y 170 a 180 con barras de 38 delante Serían las Freerider o Mini DH de toda la vida Y luego quedan ahí las Down Hell que siempre están ahí como las reinas Que nadie puede tocar, una categoría como que parece que nadie pueda pisar Pero que en ciertos circuitos y en ciertas ocasiones Estamos viendo como corredores corren con bicicletas de Enduro modernas Carreras de Down High, ¿vale? Creo que me he explicado bien Creo que más o menos se me ha entendido Dejadme en los comentarios qué pensáis de lo que denominan el mountain bike moderno Y hacia dónde vamos Porque dados cuenta que estamos viendo un aumento de recorrido bestial en todas las modalidades Y los ángulos mucho más flojos Es como que todo el mountain bike en sí Todo desde la categoría más pequeña a la categoría más radical digamos Están tirando al descenso A hacer bicicletas para bajar Pues nada, dejadme vuestra opinión en los comentarios Dejadme también más o menos Donde os encajáis ahora vosotros Conociendo ahora Si queréis comprar una bicicleta ahora para el 2022 ¿Dónde encajáis? Porque a lo mejor dices Yo qué quiero hacer Enduro Pero claro, si te vas a una Enduro moderna Que son 170 y 165 detrás A lo mejor es una bicicleta que no encaja con tu forma de montar Entonces casi no hay que mirar tanto ya lo que son las categorías Sino más las necesidades que tú tienes O sea, tu forma de montar Si tú eres de hacer kilómetros con un Enduro A buscar senderos y demás Yo no recomiendo que os comprese una bicicleta Con el pivote este alto Muelliaco, no sé qué ¿Para qué vas a empujar tanta bicicleta para arriba? O sea, pensar un poquito ¿Qué necesitáis? Y me lo dejáis en los comentarios Me dejáis en los comentarios Pues mira, yo me pillaría esta Porque mi forma de montar es esta Y yo tal ¿Vale? Me lo dejáis en los comentarios Y vamos debatiendo un poquito A ver qué va a pasar con esto del mountain bike moderno Pues nada, como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar el play Y nos vemos en la senda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!